Ok, hola como están mis amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video Aquí les traigo una nueva en la noticias La secuela de Injustice Ghost Among Us Ya en desarrollo La información fue filtrada accidentalmente Por la propia DC Comics Recientemente durante el evento DC All Access Water Con Se ha hecho público de forma accidental El desarrollo de Injustice Ghost Among Us 2 El nombre provisional para una segunda entrega de la serie iniciada por Netterium Studios De momento no hay información alguna sobre el proyecto Pero se adelantó en el marco de una muestra de Batman Alcahan Knight Que su producción se prolongará hasta un momento Por determinar del 2015 La confusión vino cuando los aficionados Interpretaron que la fecha del año que viene Se debía a un retraso del título de Rocksteady Cuando en realidad estaba vinculada a este videojuego sin anunciar Confirmado Viene una nueva secuela de Injusticia Dioses entre nosotros Dos Injustice Ghost Among Us Así que mis amigos Si no lo sabías Ahora ya lo sabes Un nuevo Injustice Y lo más probable es que salga para el siguiente año 2015 Bueno Me despido Marca su me gusta Favorito Compartan Comenten Sígueme en el Facebook Y en el Twitter Y nos veremos hasta el siguiente video Cuídense Bye bye Chau chau Chau